¡Que nos vengan a ver! ¡Que nos vengan a ver! ¡Aquí no hay acarreados, es pura gente de Andrés Manuel! Cientos de seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador aseguraron que no son acarreados y reiteraron que llegaron hasta la Ciudad de México con sus propios medios. Esto, a pesar de la presencia de decenas de autobuses que llegaron desde distintas partes de la República Mexicana, en los que comenzaron a bajar los simpatizantes para escuchar el mitin del presidente este sábado 18 de marzo. Durante la marcha para llegar al Zócalo, en algunas de las consignas de los contingentes, se escuchaba, aquí no hay acarreados, somos gente que apoya al gobierno de Andrés Manuel. Desde danzantes prehispánicos hasta trajes típicos de Tenejapa en la zona de Altos de Chiapas, así como los tigres de la montaña baja de Chilapa, Guerrero, y sindicatos de trabajadores fueron algunos de los contingentes que caminaron hasta el Zócalo capitalino. Incluso, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación instaló en la Alameda Central un centro de distribución de agua embotellada para repartir entre sus agremiados que participaran en el mitin de AMLO.